Para preparar nuestras galletas de mantequilla vamos a utilizar estos ingredientes. Vamos a utilizar 125 gramos de azúcar, 500 gramos de harina, 2 huevos, aromas de vainilla y 250 gramos de mantequilla sin sal. Bueno, vamos a empezar echando los huevos en el bol. Echamos los huevos y echamos el azúcar. Y vamos a mezclar. Una vez que las tenemos ya todas bien mezcladas vamos a echar la esencia de vainilla o la grama de vainilla, un chorreo grande. Y le vamos a echar la mantequilla, ¿vale? Que está a temperatura ambiente. Una vez que ya tengo también la mantequilla mezclada vamos a ir echando ya la harina. Ya vamos echando la harina poquito a poco. Pero vemos que ya no podemos tampoco con la cuchara moverlo. Pues ya lo vamos a hacer con las manos, con las manos bien limpas. ¿Claro? Le hemos lavado las manos y vamos a amasar. Bueno, cuando ya veamos que no las podemos más amasar aquí dentro vamos a sacarla, vamos a echar la harina que tenemos en el cacharro y vamos a amasarla aquí en la encimera. Yo lo que voy a hacer ahora es meterla en un papel film y la vamos a meter sobre una media horita en el frigorífico, ¿vale? La tapamos y la metemos en el frigorífico y luego ya volvemos para hacer nuestras galletas. Bueno, mirad, ya ha pasado la media horita, los 30 minutos y mirad, ya tenemos nuestra masa madura. Lo que vamos a hacer es echar un poquito de harina aquí en la encimera y aquí en nuestro rodillo también, mirad. Lo vamos a hacer así para poder estirar la masa. Bueno, una vez que ya la tenemos estirada, yo lo que voy a hacer, mirad, yo tengo aquí unos cortadores que en esta ocasión son de Halloween, mirad, este es de calabaza. Como ahora ya la semana que viene estamos en Halloween, pues digo, la vamos a hacer así de Halloween. Y aquí tengo una calabaza que vamos a hacerla. La cortamos. ¿Vale? Y... Tengo la bandeja también preparada. Aquí, con papel este de horno, para ir quitándole y poniéndole el papel de horno para... Eso, también tenemos de gatitos, mirad. De gatitos. Vamos a ir sacándole así. Y la vamos poniendo en nuestra bandeja. Mirad. ¿Sabes? Vamos poniéndola aquí en la bandeja. Y... También tengo de fantasma. Vamos a hacerla también de fantasma. Ahí. Y la que no, la vamos recogiendo. Y vamos haciendo más. ¿Vale? Bueno, ya tenemos nuestra primera tanda preparada. La vamos a meter en el horno a 180 grados. Y la vamos a dejar sobre unos 15 minutos. Porque ya tenemos nuestro horno precalentando, ¿eh? Luego volveremos para enseñarla. Bueno, mirad. Ya la hemos sacado del horno. Y mirad cómo han quedado. Mirad. La hemos puesto aquí en esta rejilla para que se vaya enfriando. Aquí tenemos otra tanda. Y otra tanda más que tenemos en el horno. Han salido muchísimas. Pero bueno. Mirad. Y están buenísimas. Esto cuando se enfríe la podéis meter en una cajita. Y os duran por lo menos dos semanas. Están buenísimas, de verdad. Bueno, pues este ha sido mi vídeo. Si os ha gustado, por favor, dame un like. Suscribirse a mi canal. Comentarme. Y compartirlo por las redes sociales. Un besito. Y hasta otro vídeo.